Único medio en vivo, qué lindo verlas juntas a las hermanas, un aplauso. Muy bien, Karina, vale ese aplauso y acá mirá, de izquierda a derecha de la pantalla la tenemos a Rosenfeld, a La Coca, a Ileana y a Marina, y aquí estamos, aquí estamos con la reconciliación, las que no hablaron, La Coca, Ileana, aquí está, contentas con la reconciliación, gracias, gracias Marina, contenta, ¿no, Ileana, con esta reconciliación, por favor? No, no fue pelea, fue, bueno, un día, todo el mundo, un desencuentro, desencuentro, y acá estamos. ¿Y qué dice La Coca? Contenta, porque están juntas y se quieren, mis hijas queridas, mis dos únicas hijas. Ah, querida. No tenés alguna. Menos mal que no tiene más. Es comida, ¿no? Excelente. Escuchame. La adoptamos, Anita. Le quiero preguntar a Ileana. Karina, Ileana, escuchame, Ileana, te quiero preguntar, ¿en algún momento tuviste miedo de que esta reconciliación no llegue a buen puerto, digamos que no se produzca? ¿Tuviste miedo de la reacción de Marina? No, la reacción está bien, qué sé yo. Es natural, normal, lo que a mí me hubiera pasado también. Ahora, de que nos íbamos a reconciliar, no, porque yo sé que hay mucho amor, entonces cuando hay amor en una familia y cuando... Cuando ella sabe lo que yo la quiero. Claro que sí. Y sé lo que ella me quiere. Sí. Y por eso que sabía que en algún momento se iba a dar, se iba a dar. Esto es un boomerang de amor que queremos que siga fluyendo como siempre fluyó. Marina, te veo un poquito seria igual. Un reclamo, en realidad, eso fue un reclamo. Marinita, te veo un poquito seria. No, estoy feliz, la verdad que... No, te juro, Kari, fue una tarde de muchas emociones, porque también para mí era pensar, bueno, ¿cómo será el encuentro? ¿Viste? Con coca, ¿no? Porque no pasaba por ahí el conflicto. Pero, ¿viste? Y yo, en el fondo de mi corazón, sabía que iba a ser un reencuentro lleno de amor y que iba a fluir y que no iba a haber esta cosa, ¿viste? De, mmm, te miro raro o te paso facturas. O sea, yo no tengo facturas para pasar, no me hago la buena, no es mi especialidad hacerme la buena, pero no tengo ningún reclamo para hacerle y, bueno, ya nos sentaremos a charlar algunas facturillas pendientes que tiene allí en varios talonarios. Puede haber más. ¿Qué dice la coca? Pero yo, la verdad, es que no tengo nada que reprocharle y nada... Para mí está todo bien y estuvo todo bien siempre y ojalá que a partir del cimbronazo todo esté mejor. Quiero preguntarle... Yo estoy feliz, Kari, estoy movilizada porque además cumplo 50, querida. ¡Vamos! Le voy a decir, Marina, Marina, bienvenida. Decime, Karina. A Marina le quiero decir bienvenida al quinto piso. En el quinto piso hay vista panorámica. Así que sensacional los 50. Escuchame otra cosa. Quiero preguntarle a coca. Esa, esa la voy a adoptar. Dale, adoptala, te la regalo. Muy contenta de que estén juntas mis hijas. Sí. Y que sí se ven bien. Sí. Sí, coca. Te habla Karina. Sí, te quería preguntar, coca. ¿Vos deseabas mucho este reencuentro? Digamos, no están distanciadas, pero esto de estar las tres juntas, ¿es lo que soñabas? Sí, sí, me puse muy contenta porque soy una viejita y entonces me gusta que mis dos únicas hijas estén juntas y se lleven bien. Un besote para todos. Chau, chau. Chau, chau, te dice coca. Ahora, coca, pero la verdad, digo, a ver, digo, a vos te sorprendió, coca, digo, por más que haya sido, a ver, a Iliana le salió, porque se ve que es algo que le dolía en el pecho y lo contó en un programa. ¿Te sorprendió cuando te enteraste de esto? No, porque yo no, 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 viste, yo estoy en otra, creí que estaban siempre bien. A mí me taparon todo. Qué suerte. Estaba todo bien, todo bárbaro, todo bien. Ay, mamá, que esto que lo estoy malina, ay, mamá, ay. Coca es de las mías, viste, ella, vaso medio llena. Qué suerte. Siempre vaso medio lleno, nunca medio vacío. Me encanta, eso está maravilloso. Acá venía Anita, Anita se fue, ahí volvió, ¿qué pasó, Anita? Quiero saludar a mis invitados, porque mis invitados me reclaman, me dicen, Ani, ¿dónde estás? La verdad que una fiesta maravillosa, festejando como de costumbre con Marina. Y la verdad que feliz por la reconciliación de las hermanas que no puede... Dejá de robar cámara, Rosenfeld, por favor. Sí, igualmente hay otra reconciliación, doctora Rosenfeld. Hay otra reconciliación que estamos descubriendo hoy a la tarde. De tu reconciliación con Ventura, porque pensábamos que estaban peleados con Ventura y vos. Pero no, no puede haber reconciliación con nadie porque nunca estuvimos peleados. Con las Calabro como testigos. Correcto, es verdad. Yo les voy... No, nunca estuvimos peleados. Yo te voy a decir algo. Luis Ventura es un periodista impresionante y tiene las cosas muy claras. Cuando le gusta algo, no le gusta. Hay amor, ¿eh? Es objetivo. Hay cosas de mí que le gustan. ¿Cómo? Que hay amor, me parece que hay otra. Se ha formado una pareja. No, no me gustó el calificativo impresionante, como que causa impresión. ¿Viste? No, Luis es objetivo. Cuando hay un tema que yo manejo. Te voy a decir una cosa, Rosenfeld. Ponete a producir un programa que tienen entre manos ustedes ahí y que a lo mejor no lo han sabido ver. ¿Con Marina? Tenés a Iliana y a Marina. Marina, yo creo que ellas dos tendrían que hacer, las calabró en televisión, la mirada de una actriz, la mirada y la sensibilidad de una periodista. Creo que ahí tienen una fórmula que no la han hecho explotar como calabró si lo hizo con Iliana en determinado momento. ¿Se ven haciendo algo así? Yo te voy a contar algo, yo la conocí a Marina, yo te voy a contar un secretito. Yo la conocí a Marina hace más de veintipico de años, mínimo, en un programa donde ella hacía un mano a mano y cala, hacía las fotos y pintaba los platos. Tengo el recuerdo de esa época, imagínense los años que han transcurrido, que la conozco a Marina y que la adoro. ¡Qué divina! Y a Iliana, bueno, por supuesto que a lo largo de su carrera profesional. Hay una pregunta de Tartu para las hermanas calabró. Más que pregunta, es una especie de reflexión que tiene que ver con... No, no, el hecho de decir, uno que ha pasado también por terapia familiar, siempre hay que echarle la culpa al otro. Y yo les propongo tanto a Marina y a Iliana, echarle la culpa a Andy Kuznetsov, chicas. O sea, la culpa ha sido de Andy, y ustedes arreglense entre ustedes y vienen y dicen, bueno, la culpa la tiene el flaco este que hace que inventemos anécdotas ahí en el punto de encuentro y tal. ¿No es así? No es mala la idea. Al pobre Andito ya le eché la culpa de tantas cosas, que no es más. Una más, Coca, dice, una más. Lo primero que me dijo, yo no tuve nada que ver. Y te digo sinceramente, no tuvo nada que ver en esto. No tuvo nada que ver, no le vamos a echar la culpa. Yo, sincera, que no era el lugar, que no era eso, evidentemente tuve esa necesidad mala mía, por quizás el lugar, pero acá estoy. Salió. ¡Illiana! ¡Qué linda tú! ¡Muy bien! Chicos, esta es la nota de la semana, a ver si entienden. Igual yo no lo descarto echarle la culpa a Andy, ¿eh? Igual yo no lo descarto, Augusto. Para mí no está mal la idea. ¿Illiana? ¿Tenés tu celular? ¿Tenés tu celular ahí a mano? ¡Uh! ¿Qué vas a pedir, Matías? Vamos a la verdad. Sí, lo tengo, lo tengo. Bueno, a ver, si lo tenés ahí, lo podés agarrar y mostrármelo. Bueno, por ahí te queremos ver. Quiero saber si podemos llamar a Marina Calabró o seguís bloqueada. ¡Qué bueno, Matías! Me gusta. No, pará, pará. Me enteré por ustedes que me había bloqueado. A ver, picá. Llamala, llamala. Lo que pasa es que yo pensé que seguía porque está negrita la carita. Pero le mandó, viste que... A ver, llamala. Le mandó, recién escribí Mari y la mandó, pero no me aparece la carita. Ahí está llamando. ¡Aparece la carita! ¡Aparece la carita! ¡El libro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Excelente, Matías! Es que no se vea el número, che. ¿Y hubo regalo o no hubo regalo? Porque también es importante. Oíme, Ileana, oíme. Finalmente, Marina, ¿la habías bloqueado a Ileana? Sí. ¿Por sí o por no, Marina Calabró? ¿La habías bloqueado a tu hermana? Un ratito. Sí, lo mínimo. Yo le dije... Recién me dijo... ¿Por qué me bloqueaste? Voy a aclarar. Yo la desbloqueé el lunes. No es que la desbloquee hace cinco minutos. Pero a mí no me figuraba desbloquear. Bueno, pero eso... Es que no dice. Porque no tiene problemas con la tecnología, no es mi culpa. Claro, por ahí no sabía, Ileana. Pero la bloqueé para no insultarla. Porque tenía dos opciones. O le decía de todo... De buena. ...o muda. Entonces dije, ¿qué haría Coca? ¿Qué sabe a mi lugar? Muda. Muy bien la inteligencia emocional. Y escúchame, Ileana, vos, cuando tenés un momento difícil, ¿no? Porque sabemos que Marina viene atravesando y viene barrenando una ola todo el año difícil. Vos, Ileana, cuando pasás un momento difícil, ¿sos extrovertido o te guardás cual tortuguita para adentro como está haciendo tu hermana? No, yo salgo, yo hablo. ¿Vos hablás? Yo soy medio transparente. Yo no me puedo guardar las cosas. Me cuesta mucho guardarme las cosas. Sí soy diplomática. Sí. Y eso puedo ser educada, cosas, pero no. Pero me cuesta cuando me pasa algo, es más, con los mismos colegas, cuando alguno, sé que llega algo, que me dijeron que te dijiste y veo, ¿quién te dijo? Y así llego y nunca tuve problema. O sea, hasta hoy me llevo bien con todo. O sea, la gente creo que esta cosa que tengo frontal, ¿no? Y soy más emocional y entonces es mi forma. Claro. Quizás Marina más racional, somos distintas, cada una tiene su estilo, pero, por ejemplo, yo no había pensado, ay, ella dice que habían pensado cómo nos íbamos a encontrar. Yo me suelo ver y creo que ya el otro, nosotras nos miramos y ya sabemos si es que va al abrazo. Si yo la miraba y no iba al abrazo, no se lo iba a dar. Llevamos 50 años juntas, aunque no lo parezcamos. Y yo, a diferencia de Mirta, no soy ni memoriosa ni rencorosa. Así que es fuerte, me alegro. Me alegro, sí, Lili. Lili Caruso, te habla, te mando un beso enorme, un feliz cumple, divina. Pero además de la reconciliación, ¿hubo regalo acá? ¿Te portaron la coca, Ileana? ¿Hubo regalo además del abrazo y todo eso? Sí, qué lástima que lo dejé en el auto, pero un regalo precioso porque, viste, esos regalos pensados. Me regalaron un anillo que son dos anillos que se encastran uno con el otro. Y que los podés usar o los dos juntos como un anillo importante o uno solo. Y es un regalo entre las dos porque me regaló un anillo cada una y es el mismo regalo. Así que es divino. Una preguntita más. A ver, no tíntale, Paulita, vamos. Después le paso una foto. La pregunta del millón. ¿Mañana se festeja? ¿Hacen festejo familiar? Hacemos festejo el domingo. El domingo. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. El domingo es festejo. Bueno, chicas. Sí, porque Ileana se tiene que ir a... A mar de plata. A mar de plata. Tiene que recibir la bicicleta fija. Claro. Que ustedes televisaron. Escuchame, Marina, Ileana, Coca, bueno, nuestra compañía, Claudia, quiero agradecerles a Marina y a Ileana, y a Coca, que fueron tan generosas con nosotras. Marina, siempre decís gracias. Me recontrabancaron en estos días. Fueron cariñosos con nosotros. Sí, sí, me recontrabancaron. Ustedes con nosotros también, así que les agradecemos este móvil, este tiempo. Y bueno, nos encanta que se amiguen. Queremos el abrazo final, que es el broche de oro de esta nota, que es la nota de la semana. ¿Puede ser el abrazo entre las hermanas? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, sí! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cumplí 50 la cámara lejos! ¡Ah, muy bien, muy bien!